Se vende un corazón usado que lo quiere comprar Con ella ya no quiero nada porque no es verdad Desde que me ha abandonado no te puedo olvidar Se vende un corazón usado que lo quiere comprar Están mis pobres condiciones este corazón Por confiar en los amores de otra mujer Se vende un corazón usado que lo quiere comprar Con ella ya no sentí nada por otro querer Música Se vende un corazón usado que lo quiere comprar Con ella ya no quiero nada porque no es verdad Se vende un corazón usado que lo quiere comprar Para ella no sentí nada por una mujer Están mis pobres condiciones este corazón Por confiar en los amores de otro querer Se vende un corazón usado que lo quiere comprar Para ella no sentí nada por otra mujer Música 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 Música